Teleamigos y teleamigas, bienvenidos a Rectoría, una vez más aquí en Teleamiga Internacional. Hemos tenido muchos hombres en este programa, candidatos a la alcaldía, ex-candidatos a la alcaldía, editores, escritores, etc. Pero hoy le queremos dar la bienvenida aquí en la Rectoría de la Universidad de la Gran Colombia y por lo tanto en Teleamiga Internacional a la única concejal del partido conservador en la ciudad capital, Gloria Díaz. Gloria, bienvenida a la Rectoría. Querido Santiago, muchas gracias por invitarme. ¿Hace cuánto no vienes a una Rectoría? Hace yo creo que como unos dos añitos, terminando la maestría. Bienvenida, bienvenida, Gloria. Primera pregunta para todos nuestros teleamigos y teleamigas. ¿Quién es Gloria Díaz? Gloria Díaz es una mujer que ha dedicado más de 15 años de su vida al servicio público, hija de Misael, de Gloria, un hombre campesino boyacense que llegó hace más de 70 años a esta ciudad. De Gloria, de Guaduas, Cundinamarca, única mujer de casa, única servidora pública y hermana de Juan Manuel y Jorge Enrique. Una mujer que tiene 36 años, de los cuales ya lleva 12 en el ejercicio de cargos de elección popular y que tiene todo el deseo de representar dignamente a la clase política colombiana. Primer cargo de elección popular, ¿cuál fue? Edil, de esta vecina localidad de La Candelaria, de Santa Fe, del centro de la ciudad, con un cariño profundo. ¿Por qué partido, Gloria? Yo salí elegida en ese entonces por cambio radical porque mi partido, en el que estoy y en el que reflejan todas mis actitudes, además de defender su doctrina e ideología, no me lo dio. Vienes estaban ahí en ese momento, yo no sé si tú lo recuerdas, Santiago. Salí elegida por cambio radical y a los ocho meses, producto de la ley que permitía la posibilidad de llevar mi credencial a otro partido, tomé la decisión de irme a un partido conservador que como hoy no tiene una mayor representación, dejando de ser la credencial número 46 de cambio radical y convirtiéndome en la tercera credencial comodil de la localidad tercera de Santa Fe. ¿Cuántos periodos comodil? Uno solo, 858 seres humanos me acompañaron en esa ocasión. ¿Y cuándo llegaste al consejo? Cuando llegué, llegué en el 2015, después de haber hecho un ejercicio muy bonito en el 2011. Me acuerdo, lo recuerdo bien. Me faltó el centavo para el peso, pero en ese momento lo vi seguramente como un fracaso y lo veo como la oportunidad más maravillosa, sobre todo porque me llevó a recorrer el departamento de Boyacá, conocer los 123 municipios del departamento ejerciendo control fiscal y seguramente esa experiencia de vida hoy refleja en gran medida las tareas que cumplo como concejal y fortalecen seguramente el control político. Pero entonces vamos por partes. Edil de la localidad de Santa Fe. Bueno, primero, profesional en gobierno y relaciones internacionales. Sí. Del externado. Edil de la localidad de Santa Fe, que es una localidad muy complicada. Oiga, estoy aterrada porque la verdad me duele infinitamente, todo el mundo le hace el feo a mi localidad. No, no es el feo, estoy diciendo las cosas como son. Pero no lo digo por ti, lo digo por los políticos en general. Uy, Gloria, ¿usted cómo hace pasar? Pues, hombre, yo creo que hay que ganarse a la ciudadanía y es sí una localidad difícil porque es que así como Bogotá, el centro de la ciudad recibe todas las problemáticas y todos los fenómenos habidos y por haber. Entonces vete para el barrio Las Cruces, ahí encuentras desde abuelos abandonados por sus hijos, desde venezolanos, desde seguramente población indígena, absolutamente todo. Y, digamos, hay unas dinámicas de desarraigo y que reflejan la realidad de este país. Entonces, ¿usted cómo hace para sacar votos ahí y demás? Y muchos ni siquiera llevan candidatos a Edil. Yo, de verdad que... Le tienen como cierto temor a Santa Fe. Eso es verdad. Eso es verdad. Terriblemente, terriblemente. Y yo los invito más bien a que quieran. Así como yo quiero el centro de Bogotá y quiero mi ciudad, a que queramos más el centro de la ciudad. Nos apropiemos más de este maravilloso lugar y, por supuesto, de la ciudad. Bueno, pero ¿ahí tratas de dar el salto al consejo? Trato, lo doy, pero no llego y me voy a trabajar. ¿Y luego a Bogotá? Me voy a trabajar. Ejerzo como gerente departamental de la Contraloría General. Estuve allí casi dos años y en ese entonces quien fungía como contralora, Sandra Morelli, me trajo acá con ella al despacho. Trabajé temas de regalías, de cerromatosos. Tuve muchos temas de minería y renuncié. Renuncié para acompañar a la hoy vicepresidente Marta Lucía Ramírez como candidata presidencial. En el 2014. En el 2014 y previo a ello también, previo a ello. Ya llevábamos dos campañas acompañándola y aún en las duras y hoy en las más duras porque gobernar más fácil. Esa famosa convención conservadora que si mal no recuerdo fue en enero del año 2014 cuando en últimas Marta Lucía Ramírez logra imponerse como candidata del partido conservador contra la maquinaria tradicional. Si ahí estaba la maquinaria. Yo pité toda la convención, eso sí, ¿para qué? En esa ganamos y en la otra igual. Lo que pasa es que en la otra nunca se me va a olvidar, además por la condición humana. Antes que políticos somos seres humanos, Marta Lucía acababa de perder a su mamá 15 días antes de, y recuerdo la abucheada que le pegaron un par de aquellos patojitos que están por ahí y la hicieron bajar, ni siquiera le permitieron hablar. Y hoy la realidad demuestra otra cosa y es que las bases entienden que Marta Lucía refleja los principios y lo representa, los principios conservadores, que lamentablemente no todos, pero sí una muy buena parte de la clase parlamentaria. La hacen bajar, la chiflan, casi la hacen llorar. No, casi no, casi no, nos hicieron llorar. Y luego entonces cuando resulta elegido presidente Iván Duque en fórmula con Marta Lucía, entonces ahora sí es la jefe natural del partido conservador. Lo dijo el entonces presidente Hernán Andrade, ¿no? Y además de eso, pues a reclamar una representación en la estructura misma del gobierno. Entonces yo creo que es bueno entender que el partido representado allí en el directorio nacional y demás, pues le dio la espalda a Marta Lucía. Ahora, esto se construye, ¿no? Hay que pasar la página, hay que entender que hay una dinámica y que se necesita gobernabilidad. Pero una gobernabilidad basada en esos principios que tanto defendemos y que buscan dignificar la política. Yo creo que Marta Lucía es eso y el presidente Duque igual. Por eso le ha quedado tan difícil tratar de conseguir muchas reformas que necesita este país porque lamentablemente veníamos con otras condiciones en el servicio político. Pero usted tiene un tono muy gobiernista. ¿Es igual de gobiernista en Bogotá? No, no, yo creo que no es ser gobiernista. Yo creo que, mire, a mí me duele lo que le pasa al actual gobierno nacional, Santiago, porque creo que son buenas personas. Creo que son personas decentes, que no han entendido muy bien la dinámica de la política. Y reitero, lo que venía de antes, pues era otra dinámica que se le entregaban cosas diferentes a los congresistas. Por eso es tan difícil. A mí me duele, por ejemplo, y no es porque sea íntima amiga de, pero por ejemplo, que digan, no, es que Nancy Patricia, él está quedando grande. Pues no, es que ella no entrega nada, pues los otros están esperando, pues no van a ceder. No es que sea gobiernista, yo creo que son personas buenas que quieren hacer cosas interesantes por el país. En el caso de la administración distrital, por supuesto, no solo en campaña, sino también en la administración. He acompañado algunas iniciativas, otras no las he acompañado. He generado debates de control político porque esa es la única herramienta que yo tengo como concejal. Así que busco no perder la autonomía. Lo bueno lo acompaño, lo que creo por convicción lo acompaño y lo que no, pues definitivamente lo voto negativo. ¿Y van a apoyar a Miguel Uribe a la alcaldía? Bueno, hubo una votación dentro del Partido Conservador, yo creo que no es un secreto a voces. Esa votación fue de 12 votos a favor de Miguel Uribe, 5 a favor de Carlos Fernando Galán y un voto a favor de Ángela Garzón. Yo estuve acompañando en esa votación a Carlos Fernando Galán. Pero ahora con la decisión del partido... Pues evidentemente es una decisión de mayorías. ¿Y hay que apoyar a Miguel Uribe? Pero más allá de eso, más que acompañar a Miguel, que es una gran persona, que es un gran profesional, que ha demostrado condiciones para poder trabajar por esta ciudad, yo creo que hay que pensar en una gran alianza por la ciudad de Bogotá para poder continuar lo que se ha venido construyendo, entre otras cosas, porque muchas de las tareas que hoy o que se trabajaron durante los últimos tres años se cuecen seguramente en la siguiente administración. Con lo cual, si no conseguimos que haya una visión similar de ciudad, pues vamos a echar de para atrás. Así que la invitación más bien es a que nos quitemos los egos y que digamos aquí hay una alianza de centro-derecha para, o más bien de cara a la ciudadanía bogotana. Oye, Gloria, pero tengo que hacer una pregunta. ¿Será muy difícil que un partido que durante tantos años ha sido mayoritario con el Partido Liberal vuelva a tener un candidato a la Alcaldía Mayor de Bogotá, único, un candidato conservador que le hable a Bogotá? Porque el Partido Conservador en Bogotá se le plega a cualquiera. Mira, no, mira, Santiago, te estamos esperando. No, no, yo sí. No, 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 seguramente sí. Yo voto en Ibagué, nunca lo olvides. Te estoy esperando en Ibagué y cuento con tu voto. Porque, bueno, seguramente sí, yo en mi camino tendré pensado ir al Congreso de la República. Te puse un poquito rosadito, no colorado, pero hay que pensarlo. Gente como tú, gente que ha estado también defendiendo esos principios conservadores, también merece estar en los cargos de elección popular, los mejores seres humanos. ¿Pero por qué no hemos podido los conservadores tener candidato a la Alcaldía? Mira, yo te voy a confesar que mi propósito, si Dios así lo quiere, es trabajar por esta ciudad, conseguir un mayor cariño de la ciudadanía y ojalá mañana convertirme también en una opción a la Alcaldía de Bogotá. Ese es mi propósito. O sea, la idea es, reelecciono al Consejo para estar en el periodo 2020-2023 y aspirar a la Alcaldía. Ese es mi propósito, si Dios lo quiere así, vamos a ver qué sucede. Porque Bogotá no ha tenido alcaldesas. Alcaldesas no ha tenido, no ha tenido alcaldesas conservadoras mucho menos y yo creo que si hoy hay algo que es vigente para esta ciudad son todas aquellas cosas de las cuales habla el Partido Conservador, principios y valores de volver a hablar de la familia, del principio de autoridad, del orden, de la justicia, por supuesto justicia social y bueno, trabajar por esa maravillosa clase media que sostiene este país y tratar de sacar de la pobreza extrema a muchos en las condiciones materiales, pero sobre todo en la mental, con oportunidades para luchar. Hace tres semanas, Gloria, me invitaron a dar una conferencia ya en el Directorio Nacional Conservador sobre innovación, educación, etc. Y yo les pregunté, les dije, ¿están seguros? Porque tú me conoces, yo no me voy a quedar con nada. Fui muy crítico del partido, fui muy crítico de lo que está pasando. Traté de decirles o darles una clase básica de aritmética en el sentido de decir un partido que tenía 22 senadores y ahora tiene 15 o 14, eso es perder, eso no es ganar. Un partido que en su momento tuvo el primer alcalde, por lo menos en su origen, elegido por votación popular en Bogotá en 1988, Andrés Pastanarango y hoy en día tiene tres concejales de 45, eso es perder, no es ganar. Pero una mujer en un país que todavía tiene un problema de machismo que negarlo sería un error, aunque hemos avanzado mucho. Y además en todos los partidos. Sí, de acuerdo. Y en todas aquellas corrientes que dicen que defienden a las mujeres. De acuerdo. Pero también, palo. Ser mujer, conservadora, concejal de Bogotá en un partido que no mira a Bogotá, porque es un partido que se ha concentrado en las regiones. ¿Integrar un directorio distrital donde hay unas maquinarias muy fuertes que evidentemente van a imponer su voluntad? ¿Hasta cuándo? Bueno, pues... Es la resistencia, la resistencia conservadora. Sí, ha sido difícil y por lo mismo busco en este camino legitimar mi trabajo con la ciudadanía. Es la única manera en la que puedo conseguir que efectivamente mañana me pueda convertir en una opción para la ciudad. Pero eso se hace con humildad, buscando aprender todos los días, conocer más mi ciudad, escuchar mucho a la ciudadanía. ¿Por qué es tan difícil que el Partido Conservador se una? Porque siempre que surge un nuevo liderazgo lo quieren descabezar. A Gloria Díaz la han tratado de descabezar varias veces. Y siempre que alguien asoma la cabeza en el Partido Conservador suele pasar una especie de hacha que lo quiere descabezar. ¿Por qué? Pues pienso que hay micropoderes. Estamos en una dinámica en la que seguramente hay intereses de todo tipo. Es cierto, yo he hecho este ejercicio como lo contaba muy someramente desde lo local, con mi familia, con un esfuerzo económico propio. Y seguramente es su géneris. Y de hecho hay mucha gente que dice, Gloria, yo en el Partido Conservador, o sea, sí, es que yo soy conservadora. Sí, y me dieron palo, no me dieron mi aval cuando yo recuerdo me tocaba irme a la tienda a la esquina y que había una cosa como de un barquito ahí esperar porque se echaban sus tragos unos señores que no va a decir quiénes, con la carpeta abajo y los avales y no me lo dieron, pues decir, puedo luchar y las luchas se dan al interior. Seguramente ven que hemos conseguido grandes cosas, hemos representado dignamente al partido, hemos presentado iniciativas interesantes para la ciudad y sobre todo, Santiago, yo creo que emocionalmente hay ciudadanos que hoy creen en Gloria Díaz, creen en lo que represento como persona. Yo le decía, venía precisamente ahora del barrio Tuna Alta, en Suba estaba visitando, y no sé si tú conozcas al padre Antonio. No. Pero es un padre maravilloso, tiene una labor ya social en ese sector, bueno, en Suba en general. Y yo le decía a él que seguramente en este trasegarre tendré que tragarme muchos sapos, es la democracia, son las mayorías y las respeto, pero definitivamente no voy a negociar, ni voy a correr la cerca, ni me voy a saltar la cerca por tener contento a un grupo de personas, sino sencillamente me hace infinitamente feliz que la gente que me acompaña, me ve, me ve, me siento, y así me siento, como hermana, como hija, como nieta, o sea, es un cariño muy, muy especial, más allá de las alianzas políticas. Entonces creo que podemos dar una muy bonita sorpresa, vamos a ver qué define el electorado bogotano, pero espero estar en el Consejo de Bogotá, y espero seguir representando esa línea conservadora que muchos hoy en día de la vieja guardia, que dicen efectivamente hemos venido retrocediendo, me están acompañando y dicen, usted es la única que representa esa línea y esa coherencia. Son tres concejales conservadores en Bogotá, ¿no? Roger Carrillo, Nelson Cuides y Gloria Díaz. Son dos personas maravillosas, dos excelentes profesionales. ¿Trabajan en bancada? Sí, en algunos temas, realmente casi que siempre tomamos las mismas decisiones, en unos casos no, pero no hemos logrado, digamos, lo que tú señalabas, lograr salir como bancada a las comunidades, lograr garantizar, digamos, la conformación y consolidación de directorios locales, porque es que no es solamente el hervor en la campaña y, digamos, que los meses se encalienten que salimos a buscar el respaldo electoral. Sino permanentemente. Yo he dicho que si hay algo en lo que hemos fallado en los partidos de derecha o de centro, bueno, derecha en nuestro caso y de centro, es precisamente que no tenemos tanques de pensamiento, que estén alimentando permanentemente... Aquí tenemos uno, pero no es de partidos. Exactamente, pero este es uno, pero en eso sí nos han ganado otros partidos políticos, otras ideologías y de allí que sea necesario, y es lo que yo pienso mañana, si sigo avanzando en este proceso y ascendiendo, el poder consolidar una base con experiencia, con juventud, pero con personas que sobre todo entiendan la importancia que tiene el hecho mismo de trabajar en equipo, es muy difícil. Sin embargo, he conseguido cosas muy bonitas y hoy, por ejemplo, hay un equipo maravilloso de nuevas generaciones, de hecho estudiantes de esta universidad, de otras tantas, de pensamiento liberal, de origen liberal seguramente, en su autonomía además, y que me acompañan en la Ciudad de Bogotá como candidatos. Voy a las fotos, aquí donde ustedes ven a la consagrada Gloria Díaz, miren lo que era cuando chiquito. Ya la había visto y no quería verla. Mírenlo, mírenlo, ahí está. Eso es Carolina. ¿Cuándo fue esto? Se me agua el ojo. Gloria, ¿cuándo fue esto? Esto fue... Ahí está pensando, voy a ser alcaldesa de Bogotá, mírenlo, ahí está. Eso fue en el colegio Nuestra Señora de las Mercedes, ese colegio quedaba en la carrera quinta, entre calle 21 y 22, hoy Universidad Central. Era un colegio de monjitas, lo cerraron, de ahí me fui para el colegio Cardenal Sancha y tocaba el Triángulo. Alcancé a tocar un par de castañuelas y alcancé a tocar pandereta. De hecho, que día que estuve en el barrio La Huaca, en Puente Aranda, hay unos abuelitos adorados y les dije que me llevaran y que me recordaran los viejos tiempos de las cintas y demás, y la boina y la capa. Y aquí le tengo a su mamá y a su papá. Ahí están ellos dos. ¿Cómo es esa relación? Sus hermanos, su mamá, su papá. Hermosos. Ahí está usted, no va a llorar, pero mira, ahí está usted diciendo por lo menos dos votos sí tengo. Esa es pura cara de decir por lo menos dos votos. Páreme bolas. Mi papá, 84 años de edad, campesino, chiboreño, ahí estamos en la parroquia de Corpus Christi. Mi papá o mi mamá, no recuerdo ese día, se iban para Emaús. Y bueno, nada, seres maravillosos. Profundamente católicos, entonces. Emaús es un tema de retiros para... No, pues son mi motor. Matrimonio. ¿Cuántos llevan de casados ellos dos? Aquí hacen falta los kinex, esto sí, aquí... ¿Cuántos años de casados llevan ellos dos? Llevan ya como 44 años juntos. Ahora ellos llevan para las bodas de oro. Y mi mamá, pues obviamente una mujer trabajadora, ellos se han dedicado a la empresa privada, pero mi papá siempre fue líder en la localidad. Venía a hablar que son de esos líderes de barrio que tienen la posibilidad de tener un peso, entonces ayudé a construir el salón de la Junta de Acción Comunal del barrio Las Aguas. Yo crecí y he vivido casi que toda mi vida en el centro de la TAC. ¿Vecina nuestra, pues, aquí? Claro, pues aquí en la localidad de La Candelaria. Ahí me bauticé, hice mi primera comunión. Y bueno, ahí siguen viviendo mis papás, en el famoso triángulo de la lista. Bueno, y Gloria, ¿qué es esto? Para que no vaya a llorar, porque yo sé que esto lo emociona. ¿Pero qué es esto, el turismo verde? ¿Qué es esto, el turismo verde? El turismo verde. Tengo la fortuna de ser hija de un hombre que ha hecho minería en este país hace muchos años, pues obviamente no hablo a gran escala, sino que efectivamente conoce la vida de un minero campesino, de aquellos que están permanentemente buscando las famosas esmeraldas, pero a través de ello conocer los recursos que tienen las distintas regiones a través del turismo, que ha sido uno de los sectores que defiendo y seguiré defendiendo. ¿Sí será el nuevo petróleo? De hecho, estaba leyendo este periódico ahí, La Baja Capacidad del Dorado, el mayor problema del turismo en nuestro país. Pero eso es un problema. México ya tiene su primer reglón en la economía del turismo. Pero aún hoy así tenemos el reconocimiento de primer destino turístico de Sudamérica y eso lo recibimos la semana pasada. Hay que creernos este cuento, hay que tener mayor sentido de pertenencia y yo sí creo que es uno de los sectores que tenemos que impulsar, sobre todo porque Bogotá tiene una economía así y es una economía de servicios. Bueno, y esta otra. Aquí está usted en un homenaje Álvaro Gómez Hurtado. ¿Cómo recuerdan allá en el directorio nacional y cómo recuerdan los concejales esa impronta del talante conservador que nos dejó Álvaro Gómez? Pues bueno, con el orgullo sí, pero también con la debida tristeza de no haber contado con este hombre maravilloso que le hubiese servido al país desde cualquier lugar. Hoy existe un legado, un legado que seguramente tenemos que seguir de dignificar la política, de trabajar efectivamente porque las instituciones en nuestro país sean recuperadas y bueno, pues siempre será ese gran orgullo para todos nosotros. De hecho, hace un par de días acompañado a la familia Gómez con la muerte de Enrique Gómez, su hijo Miguel, con Enrique y por supuesto con Rafael, personas maravillosas que le han aportado al partido conservador. Ahí estábamos efectivamente haciendo un reconocimiento al natalicio de Álvaro Gómez Hurtado. Hombres como él, pero hombres son los que deberían existir en la política. Y sabes, Santiago, es que me sucede algo muy chistoso y es ver cómo irónicamente hoy cuando hacemos política nos dicen honorable, concejal, o sea, eso ya nos suena lindo y auténtico. O sea, que uno dice, venga, de verdad, se lo están diciendo a uno porque así se siente, si no es más bien irónico el asunto, es poco auténtico. Volver a recuperar eso. Yo quisiera que la gente volviera a creer en la política, pero que también fuera lo suficientemente responsable a la hora de elegir a quienes nos deben representar, a quienes deben guiar nuestros destinos, pero sobre todo que tuviéramos la capacidad de hacer seguimiento. Yo siempre llego a una reunión y seguramente me invitan y le digo, bueno, y seguramente hago el ejercicio aquí con todos estos maravillosos hombres y mujeres. Les digo, oye, ¿usted por qué concejal votó? Yo voté por una señora que no me acuerdo y yo digo, el Consejo vota la segunda corporación más importante del país y nosotros no le damos o no lo ponemos en un lugar especial para reconocer que deben estar las mejores personas allí representando. A mí me duele mucho cada vez que veo una imagen de Álvaro Gómez porque en el periodo anterior Horacio Serpa, quien fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, fue senador de la República. Sí. Antonio Navarro, quien también fue presidente de la Asamblea Nacional fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y el tercer presidente de la Asamblea pues es que no pudo porque lo mataron porque es que, digamos, en este sector de la política colombiana liberal, conservador de centro derecha pues también ha habido muchas víctimas y Álvaro Gómez fue una de ellas. Pero le tengo otra foto, aquí está usted como el presidente Duque, solo que no haciendo cabecitas sino jugando fútbol. Déjenme el video, mire, mire, ahí está usted, ¿eso cuándo fue? Cuéntame un poquito. Eso fue ahora para la Copa América. Yo tengo una historia muy chévere y es que crecí con Juan Manuel, mi hermano me lleva cuatro años y jugué fútbol hasta los 13 años, 13, 14 años y ahí ya me hice señorita. Entonces, ¿cambió los tenis por los tacones? No, cambió los tenis por mi primer novio. Entonces, ya era más señorita pero me encanta el fútbol, me encantan los deportes, me juego voleibol, juego ping-pong, me gusta el baloncesto, hasta hace poco subí a Monserrate porque ya no me queda tiempo pero la idea es que lo volvamos a hacer todos los viernes así que sí que se quieren sumar a las cinco y media estamos ahí arrancando desde... ¿cinco y media de la tarde? De la mañana. Ay no, muchas gracias. De la mañana. A las seis estoy aquí en la rectoría, yo no puedo estar. Diga, a mí no me sacan tan temprano de la cama. Aquí llegamos a las seis. Y bueno, me gusta el fútbol, me gusta. Esa es la única zurda, bueno mentira, soy zurda. Eso le iba a decir, y usted ya le pegó con la izquierda, esa izquierda está bien potente. Pero sí, es chistoso porque es de los videos que más viralizados tuvo de mis redes y es algo muy, muy auténtico, algo que soy yo, realmente eso soy yo. ¿Cómo promovemos el deporte? ¿Está de acuerdo con la creación del Ministerio del Deporte? Yo creo que hay que generar jerarquías, sí. Pero tanto ministerio. Pero estoy, para eso iba, pero no tanta burocracia y hay reestructuraciones que pueden ser a costo cero. Lo mismo me sucede aquí con Bogotá, por ejemplo, yo vivo insistiendo en que Bogotá, igual que Medellín, debe tener una secretaría de turismo. Aquí estamos hablando de un presupuesto cercano a los 27 mil millones de pesos, de un presupuesto cercano a los 22, 23 billones de pesos por año, estamos hablando, bueno, 92 billones los cuatro años, es lo que se tiene proyectado el Plano Operativo Anual de Inversiones. Y uno dice, hombre, si nosotros le apostamos, sí, a inversión social, tenemos que apostarle también a sectores que generen riqueza para poder reinvertir y hacer la labor social y la transformación que necesita la ciudad. Y lamentablemente, pues no se ha logrado. Creo que sí, efectivamente, esa puede ser una posibilidad de darle jerarquía al deporte porque lamentablemente hay muchas disciplinas que hoy están invisibilizadas. por ejemplo, el caso del fútbol femenino, las diferencias son sustanciales. Pero se ha movido la liga, se ha movido. Pero hoy miras cómo le pagan y cuánto le pagan de verdad a una mujer o, por ejemplo, cómo se desentiende, pero yo lo mismo pasa en política, del rol de la mujer que es deportista de alto rendimiento con el deseo de ser mamá. Entonces, ahí, o el deseo de poder ser política y ser mamá. Ah, sí, uno vive ese paradigma ridículo que uno no puede tener una familia porque hace política. Esa respuesta, me la hará. Esa pregunta se la va a hacer ahora, pero vamos a una pausa. Estamos con Gloria Díaz, concejal de Bogotá del Partido Conservador y ya volvemos aquí a Rectoría en Telamiga Internacional. Estamos de regreso a Rectoría aquí en Telamiga Internacional con Gloria Díaz, concejal de Bogotá, próxima alcaldesa de la ciudad de Bogotá, además. Gloria, antes de la pausa estamos hablando de familia y política. ¿Usted quiere ser mamá? Sí. Sí, y es porque usted me decía ¿hay como ese paradigma de que entonces la mujer deportista de Rector de Rendimiento no puede ser mamá y en política pasa lo mismo? Sí, hay roles que nos exigen muchísimo más. Nosotros tenemos nuestra actividad normativa, normalmente en el Consejo de Bogotá sesionamos muchos meses de domingo a domingo y el ciudadano que trabaja pues no nos puede ver entre semana, entonces trabajamos los fines de semana, pero yo no creo en esa teoría de que los papás nos ayudan a criar, sino que los papás también tienen una responsabilidad y si uno puede compartir ciertos escenarios de vida profesionales con su pareja pues ellos también con nosotras y me parecería maravilloso poder ser mamá y tener una familia, hace parte de mi proyecto de vida. ¿Por qué hay tan pocas mujeres en la política? ¿Se va por eso? Es muy difícil, falta formación en liderazgo político, de hecho ahora mismo antes de empezar esta coyuntura electoral estábamos trabajando algunos talleres de empoderamiento y la brecha que hoy en día existe, esa desigualdad particularmente económica de reconocimiento del trabajo de la mujer pues hace e imposibilita que nosotras podamos estar involucradas en este tipo de actividades, pero por lo mismo estoy en ella y por lo mismo no busco que hayan candidatas a ediles mujeres que quieran tener un espacio y una cuota de poder ¿para qué? Para no entregarle la agenda de mujer que es transversal a todos los temas a los hombres sin irme en la competencia y al extremo feminismo porque no creo en eso, hombre y mujer tienen un papel fundamental en la sociedad y totalmente diferente y se complementan pero sí digo que son muy pocas las mujeres porque lamentablemente no tenemos las suficientes herramientas y porque en la codificación desde pequeñas nos dicen que el escenario político es muy difícil yo tuve y lo cuento en los talleres que luchar contra el paradigma de un papá que me ama y me adora y fue el primero que me dijo no mija eso no es para usted cuando le dije no se me talla mamita y me dijo así como me diste ahorita con el ojo aguado efectivamente me dijo Gloria bueno me dicen Pato me dijo Patico mija eso no es para usted eso usted va a venir llorando mire que sí y he llegado muchas veces a la casa destrozada pero digo bueno pues seguramente hace y marca la diferencia el tener esa sensibilidad dentro de la política de hecho dicen que somos menos corruptibles precisamente porque sabemos administrar muchas veces en casa la pobreza haya o no haya con qué comer pero nadie se acuesta con hambre en el hogar entonces ese es el ejemplo que tenemos que dar y desde la política buscaré que haya más mujeres que defiendan nuestra agenda para distintos temas ojalá empoderamiento económico particularmente pero sobre todo también un empoderamiento emocional que nos creamos y sobre eso Gloria ley de cuotas sí o no existe ahí está y yo creo que no 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 digamos que ha permitido que haya una mayor participación obligado sí o no ya lo estamos viendo en el ejecutivo en cargos directivos lamentablemente aún no lo veo tanta creciendo tanto como quisiera en el ejercicio de cargos de elección popular porque lo que uno denota es que ah el presidente de la junta ah llame a la mujer o sea no es que se haya hecho el proceso de formación de la líder sino la mujer de la esposa de porque a nosotros siempre nos miden por el la novia de no 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 sencillamente que sea algo natural creo que sí ha servido pero evidentemente hay que procurar por muchos más escenarios y eso parte también de casa y por supuesto desde el colegio me dicen que usted admira unos personajes vamos a verlos este es Winston Churchill todo lo que puede ofrecer es sudor lágrimas y esfuerzo ¿qué opina? pues un hombre de carácter se mantuvo hasta sus últimos años acompañando la tarea de la corona británica y bueno un hombre respetable yo creo que de posiciones y en épocas muy muy difíciles estuvo ahí para aconsejar a la reina y para defender sus ideales ¿y esta otra? ¿cuál es esta otra? Margaret Thatcher pues bueno la ama de hierro yo creo que una mujer igual que defendió sus posturas que como cualquiera de nosotras seguramente desde lo local y yo siempre he hecho la analogía con Marta Lucía ha tenido difíciles días pero logró ser un ícono en el ejercicio de la política pero redujo el Estado a lo que más pudo y es que yo creo que en gran medida hay que buscar la eficiencia en esos términos ¿no? y bueno pues muy polémica Margaret Thatcher decía por ejemplo a mí la desigualdad no me molesta porque es que yo quiero que los ricos sean más ricos y los pobres menos pobres pues es que precisamente precisamente por eso he creído en ella miren hay una hay una ideología hoy en nuestro país que lamentablemente nos está llevando a vernos como enemigos entonces el que tiene es un desgraciado el que tiene hay una fobia a los ricos el que tiene entonces es que fue que se lo robó yo no creo en eso yo creo que a los pobres hay que sacarlos y te lo decía en el primer segmento hay que sacarlos de la pobreza material sí hay que dar unas condiciones mínimas educar seguramente hacer que ese Estado que hablábamos no sé si llevarlo a las mínimas proporciones pero sí hacerlo eficiente y no corrupto definitivamente de esas garantías y acabar con la pobreza mental lo escuchaba mucho de Mariano Ospina y seguramente si de esa manera nosotros conseguimos que hayan diferencias sí porque venimos a cumplir distintos roles pero todos estamos bien nos sentimos cómodos y construimos sociedad pues seguramente no vamos a estar en esta polarización que vivimos en el país que nos busca encasillar a unos y otros ayer estaba en una entrevista precisamente a Canra de Amiga y un muchacho lo escuchaba candidato creo que al Consejo por alguna lista no precisamente el Partido Conservador entonces me señalaban me decían es que usted es allá mira Andrés Felipe Arias mira no sé qué mira el otro no sé o sea yo tendría una postura distinta de Santiago que está acá de Pedro Pérez pero la responsabilidad de ellos es única y no es la mía entonces yo creo que en el caso de Margaret Thatcher pues una mujer valiosa con posturas y es que uno tiene que defenderlas mire yo en el Consejo de Bogotá por ejemplo vivo insistiendo que la Corte Constitucional está desconectada de la realidad de este país que es una vergüenza por ejemplo que salgan a decirme que seguramente yo me drogo de manera recreativa yo no he visto al primer drogadicto que viva supremamente bien y que esté tranquilo que no sufra de ansiedad que no tenga una afectación físico emocional pero pues si lo quiero hacer que lo haga en su casa pero a mí que no me venga a decir en sus narices una magistrada una magistrada de la Corte Constitucional que tiene todo el derecho de ganarse su sueldo que se ha hecho a pulso seguramente pero que no sale a los parques de nuestra ciudad a decir ay no es que esto es recreativo y es el libre desarrollo de la personalidad pero además de eso entonces por ejemplo la autoridad no puede llevar a un habitante de calle que tiene el derecho de ser habitante de calle y eso lo respeto cuando está bajo el consumo de la droga porque es que eso es discriminación si a veces cualquier ya hemos visto lo que sucede en el seno de nuestros hogares cuando se consume alcohol pues imaginémonos una persona que tiene un problema de adicción que seguramente por su necesidad barroba, viola, hace o la tercera y última que fue la de poner la carga de la prueba a la policía que no tiene las herramientas necesarias para poder apagar el sonido del vecino ruidoso que va a generar la riña y toda la violencia que se genera en Bogotá y en el país porque la Corte Constitucional dice que es un abuso de autoridad temas de ese tipo y si entonces el concebo ah es que usted es de extrema derecha no yo creo que eso es de sentido común vaya usted a veces en Colombia el sentido común es el menos común de los sentidos pero turismo mire este otro Jean-Claude Besudo Jean-Claude Besudo pues es enamorado de este país yo creo que ha hecho cosas maravillosas desde Aviatur estuve la oportunidad de contarles sobre una iniciativa que saque un acuerdo de ciudad Colegios Amigos del Turismo que no se la inventó Gloria Díaz es una política del Ministerio de Industria y Comercio en el país busca que muchachos que se formen a través de los centros de interés en instituciones educativas distritales tengan la posibilidad a través de una oferta de empleo de contar con ese primerísimo empleo y además de eso que se les dé prioridad a niños en condición de discapacidad entonces estuvimos muy conectados y nos ayuda a encontrar aliados en el sector privado pero también a comprometer a ese pequeñito instituto distrital de turismo que hay en el Parway que me da toda pues bueno por su gente valiosa pero todavía hay una cosa la verdad muy pequeñita que no y esta dama de hierro colombiana no pues maravillosa una gran amiga su jefe nuestra amiga nuestra amiga sí seguramente mi jefe no le parece que debería estar haciendo más en el gobierno porque yo si hago una crítica aquí públicamente a Marta Lucía podría darle una mano mucho más firme y prolongada al gobierno Duque porque el gobierno Duque perdónenme que les diga pero las encuestas muestran que no va tan bien de hecho la imagen de Marta Lucía Ramírez está por encima en favorabilidad que la imagen del presidente Duque Marta Lucía Ramírez debió ser nuestra presidente y perdimos una gran oportunidad aunque pues esperemos saber qué sucede es una mujer ¿usted cree que ya termina el gobierno o renuncia para aspirar a la presidencia? no tengo ni idea y no me atrevo a decir eso pues me encantaría que se lanzara si para lanzarse tiene que renunciar pues entonces que renuncie pero es una mujer de principios de valores de carácter conocimiento estudiosa pero Gloria no crees que esa lealtad con Duque porque Marta Lucía es muy firme y si es su vicepresidente es su vicepresidente ha sido muy respetuosa con el actual presidente pero no crees que ya la está afectando ese bajonazo en las encuestas de Duque evidentemente la ha afectado y de hecho la favorabilidad de su imagen se ha visto afectada sí pero pues yo creo que también está la lealtad ahora perdimos una oportunidad en esta ocasión Marta Lucía tiene experiencia conocimiento es una mujer que se ha movido en el sector público privado y evidentemente para gobernar este país pero ¿qué está pasando? mire cuando estaba el gobierno Santos y digamos yo estuve con el no y siempre estuve en contra del gobierno Santos no era rector sino al final de su periodo y demás pero uno veía que cuando el presidente Santos decía en su momento yo no gobierno para las encuestas muchos del centro democrático salían a decirle usted no gobierna para las encuestas pero eso son reflejo de la opinión escuche al país y la imagen favorable del presidente actual está por debajo de la de Santos ¿no es valio decir lo mismo a Duque? pues claro que sí yo creo que el gobierno ha tenido unas dificultades serias en conectarse con la ciudadanía empezando porque en mi concepto como política yo sí creo que los ministros tienen que tener esa doble faceta de ser politécnicos y lamentablemente han tenido unas salidas en falso por más conocimiento y seguramente experiencia que hayan tenido en gremios o donde vengan de la academia de universidades muy prestigiosas nacionales e internacionales tienen que conocer la política tienen que estar allá metidos con la ciudadanía si hay algo que legitima a un gobierno es eso pero no solamente con la ciudadanía sino con la clase política porque es que usted no puede coger una máquina de gas y desaparecernos a todos porque sí yo creo que ahí hay gente maravillosa en el congreso con la cual se puede trabajar con la cual se pueden liderar importantes reformas al interior de la administración pública pero particularmente yo sí reitero que debemos sacudirnos un poquito del escritorio y salirnos mucho más con las víctimas con el campesino que no ha sido dignificado en nuestro país salir a hablar con las familias salir a hablar con aquellos que hoy están viviendo el flagelo de la inseguridad que lo estamos viviendo en la ciudad de Bogotá porque reitero necesitamos unas reformas estructurales en materia de justicia que nos permitan decir que la autoridad va y lleva al bandido y que el juez no le da más garantías al bandido sino que me está dando la oportunidad a mí efectivamente de que mi vida y mi integridad no se vea afectada oiga ya que estamos hablando de imagen desfavorable este es el campeón de campeones ¿qué opina? Enrique Pañalosa Enrique Pañalosa es el alcalde en Colombia con la imagen favorable más baja yo creo que en la historia desde que se hacen encuestas por Jan Haas ¿qué opina? pues yo creo que le pasa lo que acabo de escribir uno no puede ser terco frente a muchas decisiones obviamente no puedo negar que la oposición maneja muy bien la conexión con la ciudadanía hay una desinformación también se han hecho importantes obras pero pues el alcalde ya va a ser alcalde yo creo y ya no va a aspirar a nada más entonces no le interesa realmente lo que piense la opinión pública es lamentable que nos hayamos desconectado de esa manera porque sí creo que lo que se viene proyectando sobre todo en materia de infraestructura después de 50 años de estar peleando por ejemplo el metro de lograr efectivamente que se haga una discusión y espero que se dé aunque no lo estoy viendo tan claro del plan de ordenamiento territorial de la construcción de la avenida 68 de la troncal 68 de la troncal cali de la construcción de la aló sur hasta la calle 13 y lo que se va a construir de la región y tantas intenciones buenas que seguramente van a quedar contratadas y no hay tutelatones y tantas cosas que hoy están sucediendo y que son herramientas de la oposición para que eso no se consiga pues que no se le reconozca ¿no habrá recibido la ciudad muy mal? pero sí la recibió con unas dificultades serias sobre todo en materia de burocratización en las entidades pero yo le valoro pues que ahí va andando va a entregar cosas pero le va a corresponder a la siguiente administración y lo que estoy viendo pues realmente es que con las encuestas sí o no necesitamos como lo decía muy al principio hacer un frente común que logre garantizar que esas obras se van a hacer y que dejemos la discusión que además no sé si viste ahora yo creo que sí que ya van a buscar demandar coadyuvar en una demanda para que no se haga la primera línea de metro en esta ciudad entonces yo digo la discusión ya no debería ser la primera línea de metro por primera vez se va a contratar por primera vez se va a hacer y ya lo quieren bloquear no se está hablando de corrupción no se está hablando de ah no que es que es horrible que no me gusta miremos lo que pasó con el deprimido de la 94 durante dos administraciones un hueco y corrupción no se hizo la debida planeación sobre costos y demás y ahora quieren un bueno que después lo inauguramos y terminó siendo un aquaparque porque se les inundó porque el señor que tenía que comprimir el botón para que la bomba funcionara estaba enfermo pero bueno son cosas que pasan pero Gloria Díaz hoy en día hace parte de la coalición de gobierno Enrique Mañalosa no y no porque nos sacaron nosotros el partido lo sacó porque nosotros en eso estuvimos los tres de acuerdo los acuerdos se respetan y la palabra se cumple le correspondía al cuarto año a la bancada del partido verde tener la presidencia del consejo de la ciudad de Bogotá y por ahí se manejaron cosas y bla 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 yo desde un principio dije yo no me muevo de ahí le corresponde al partido verde a centro democrático se le respetó al partido liberal se le respetó a cambio radical igual entonces es un pésimo antecedente para lo que se viene además que no se cumplan los acuerdos y que lamentablemente pues en este caso haya no por la persona realmente haya sido el partido de la UL que obtuviera la oportunidad de estar en la presidencia muy respetable valora aprecio mucho a mi colega Nelly Patricia pero yo sí creo que la palabra se cumple por tanto no se cumplió por tanto no hacemos parte de la bueno pero se van preparando porque todo indica que la próxima alcaldía va a ser de izquierda ojalá que no pero ya volvemos aquí a rectoría ante la amiga internacional con la concejal Gloria Díaz a rectoría ante la amiga internacional con Gloria Díaz concejal de Bogotá bueno Gloria vamos a la sección de memes mire este meme que me llama la atención eso es la economía naranja apunta rapitenderos se generó empleo en Bogotá economía informal lamentablemente una pésima administración bueno más bien se manejan muy mal sobre las vías terriblemente mal dejan esos cajones donde meten la comida tirados allá en el suelo pero eso es culpa de rápido la autoridad no de es que nosotros estamos pensando en que la tecnología que si va es de avanzada y va por encima de la ley pues se puede llevar los derechos de los demás en este caso muy valioso que se genere empleo pero esto es informal ellos aquí qué prestaciones tienen qué prestaciones sociales tienen qué oportunidades tienen de ser formalizados no la tienen entonces además de eso se toman el espacio público van en contra eso es una locura claro culpa de la autoridad pero hoy en día no existe una reglamentación cierta sobre esta materia que es lo mismo que sucede por ejemplo con Uber y con las empresas de transporte que están legalmente constituidas todos a competir sí todos cumpliendo con la norma pero todos respetándonos unos y otros y lamentablemente esta situación en Bogotá es nefasta yo creo en que sí podemos utilizar por ejemplo la bicicleta saliéndome un poquito y ampliando el panorama de la bicicleta pero hay gente que se sube por los andenes que se lleva a los adultos mayores que esto se volvió una locura y ahora con las patinetas y demás uno ya no sabe qué le va a salir cuando uno va tiene que salir uno a la defensiva permanentemente porque cada quien está mirando cómo llega más rápido a su casa o al trabajo mire este otro meme sobre el consumo en los parques porque es que ya lo que nos muestran es que eso es eso es eso es consumo recreativo maravilloso yo puedo estar allá fumándome un porro y le decimos al niño que eso es orégano para que no se ofenda más o menos pero entiendo estimada Gloria que los alcaldes pueden prohibir si quieren están facultados para decir mire en Bogotá no habrá consumo de alucinógenos ni bebidas alcohólicas en los parques punto o usted está de acuerdo con el famoso pico y placa que están promoviendo no pero por Dios usted que me conoce cree que eso es así no eso está sujeta a interpretación y en ese sentido la corte digamos que deja de pies y manos amarrados a quienes ejercen autoridad en cualquier ciudad en cualquier entidad territorial uno llevar a sus hijos a un parque que montan en el columpio enfrente de un grupo de marihuaneros no tengo nada en contra de los marihuaneros pero pues hay unos espacios para todo es lo mismo que tal uno llevar a sus hijos a un parque a que monten en un columpio se tiren por un rodadero estén en el parque y resulta que al lado están un poco viejos tomándose tomando cerveza y aguardiente chichi guarapo pues no es hoy en día el código de policía ha estado sujeto hoy en día no pues viene sujeto a revisión por parte de la corte hay muchas cosas en las que lamentablemente está dejando de manos cruzadas a la autoridad ayer me decían que es la del bolillo no, yo no creo que sea la autoridad del bolillo y darle palo a todo el mundo no, es sencillamente que yo lo respeto a usted en su espacio y en el espacio público todos somos iguales entonces tratemos de llevarnos de las mejores maneras y yo no creo que el consumo de ningún tipo de sustancia ni de alcohol que está legalmente digamos digamos es legal pueda garantizar entre otras cosas que haya una sana convivencia hemos visto como se ha disparado se disparan las riñas producto del consumo de alcohol mire esta otra que es verdad en Bogotá el eclipse decidió no salir la policía no garantía su seguridad yo le digo aquí al lado de mi oficina en el centro de Bogotá cada dos días tengo que escuchar gritos porque le raparon el celular a uno porque atracaron al otro porque trataron de alguna manera de abusar de una mujer o de un hombre no importa la inseguridad en Bogotá es toda perdóname que le diga entonces ayer no, esto es una política integral y entonces hay que dar es que no es bolillo es dar salud es que hay que dar empleo pues sí pero es que hombre si a uno en la casa le dicen no sé cuáles las monedas de su mamá porque es que usted está robando a su mamá pues usted tiene claro desde pequeño que es lo bueno y que es lo malo o si yo llego con un esfero que no es a mi casa mi mamá me dice mi hijo devuélvalo pero además vamos mañana y ofrezca disculpas porque usted lo que hizo fue robarse algo usted lo tiene en la mente principios y valores algo elemental si yo llego o no sé si yo llego a algún espacio en la empresa privada porque para ser malo no hay que hacer política para ser ladrón no hay que hacer política yo puedo dar mil ejemplos que me encuentro todos los días de personas que no tienen codificados sus principios y sus valores pues definitivamente no vamos a hacer nada pero eso se salió perdóname que le diga a Gloria eso se salió de madre es decir hace poco en Cedritos se robaron nueve carros 25 personas en 5 minutos nueve carros en fila se robaron joyerías el hurto está completamente disparado me dolía una historia allí en Kennedy que me contaban el fin de semana pasado que una persona que ha sido reincidente en 15 ocasiones lo que hizo fue perdón orinarsele a un policía muerto de la risa le dijo lléveme que mañana estoy de nuevo acá que incentivo le genera a una policía que además ya sabemos que sucede nosotros estamos muy por debajo del promedio de pie de fuerza que cualquier ciudad del país la deuda histórica de la nación con Bogotá y que además de eso pues el policía vaya que esté empeñado pensemos que hay policías buenos y otros que no como todas las instituciones pero bueno y decir pues yo hoy me hago matar me chuzan lo que pasó en Barrios Unidos y entonces el juez da garantía y dice no esto es un delito menor estamos en hacinamiento 400% de hacinamiento en las cárceles entonces pues dejémoslo así yo sí creo que aquí hay que aplicar un poco más un poco no más y a veces se merecen el bolillazo si tampoco hay que hacerlo hay que hacerlo pero no con la excusa es que no tuvo oportunidad eso sí perdóneme pero el que sabe que está haciendo algo malo sabe que lo está haciendo y más si lo hace una lo repite dos tres y hasta 17 veces porque eso está pasando preguntas cortas para respuestas más cortas Gloria chat o llamada depende de la persona bueno pero digo en general chat o llamada o usted es de las que los dejan visto no a mí me gusta después le dice ay no leí no mire que a mí me gusta que me llamen y convenzo más con la voz así sí claro bueno entonces llama sector público o sector privado para mí hoy sector público twitter o instagram son diferentes instagram es más de emociones es más imagen twitter es más confrontación las dos relaciones internacionales o política política bogotá o chivor ay no me diga eso guaduas para no pelear pedir perdón o pedir permiso pedir perdón jornada única para los colegios sí o no sí por supuesto legalizar o prohibir prohibir metro elevado o metro subterráneo acompañar las vigencias tengo que ser coherente esta primera línea de metro tal y como está que es como elevado tabromaquia no me gusta pero sí o no defiendo la vida en todas sus manifestaciones y no la va a prohibir a los todos no yo no prohíbo nada soy una concejal ahí que va caminando por la vida usted que le gusta no a mí no salsa o vallenato las dos para bailar salsa no mentira las dos vallenatico con amores chévere ventas ambulantes oportunidades en formalización multa o cárcel depende hay contravenciones multa para unas cosas y cárcel para para delitos mayores bueno para los delitos fútbol o ping pong por estos días creo que más fútbol pero si me invita a jugar ping pong me salgo cine o teatro uy hace rato no voy cine pollo o pato esa es dura esa es dura esa es dura pollo o pato no es difícil pato en la casa porque seguiré siendo patico para mis papás y pollo en surteaves y pollo todos los días de mi vida me conozco todos los mejores asaderos de esta ciudad pregúnteme y se lo digo Bogotá 24 horas sí o no sí sí pero que supere la visión de solo actividades de alto impacto es decir consumo de alcohol hay muchas otras cosas por hacer en la noche yo sería feliz que todos los supermercados estieran aliendo 24 horas hay que buscar una ciudad policéntrica que no tengamos que venir al centro para todo digamos a este centro y a partir de ahí también pensar por ejemplo en temas de carga y descarga de grandes empresas que generan estos impactos hay que pensar en sistema integrado de transporte para visibilizar a quienes trabajan por la noche en hospitales seguridad privada que cumplen turnos nocturnos y que lamentablemente muchas veces tienen que amanecer en sus propias fábricas porque no hay como llegar a sus hogares esta es dura Uber o taxi taxi Uber no no yo creo en la tecnología sí pero a los taxistas hay que exigirles que cumplan con calidad con un excelente servicio pero son empresas que están legalmente establecidas y que pagan impuestos entonces que compitamos sí tienen que mejorar en tecnología y tienen que apostarle porque la tecnología se los lleva pero Uber tiene sí o sí que consolidarse como una empresa de transporte público que cumpla con todas las pólizas y todo lo que exige la normatividad y que estén en las mismas condiciones ¿Fuerza o con mañita? ¿Cómo? ¿Fuerza o con mañita? No con mañita Bueno ¿Gobernación de Boyacá o Alcaldía de Bogotá? No no me gusta Alcaldía no sé no me gusta no 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 es que no me gusta ser ordenadora de gastos yo soy más mala para eso yo no sé pero obviamente ser alcaldesa de Bogotá sería el honor más grande que me pudieran hacer todos los bogotanos arranqué siendo Edil y alguien me dijo es difícil llegar era la época de oro de Samuel Moreno y se vale soñar cuando uno se propone metas grandes en la vida pero te seguiré Santiago espero que estés también acá con nosotros desde el Partido Conservador y que nos ayudes mucho Gloria muchas gracias por venir a Rectoria a ti señor rector bueno y siempre bienvenida muchas gracias y adiós chao chau 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 chau